No más que no tenemos nada que ocultar. ¿Y este fin de semana? ¿Cuento? No pasó nada. ¿Qué pasó? Días una cita que un productor... Es un chiste que siempre cuento yo muy mal. Lo cuento, pero no lo voy a contar ahora porque es muy fuerte. Pero, y no vino, no vinieron. Termina el chiste. No vino. ¿Por qué no vino? Yo pregunté. Porque dice que le daba vergüenza, que no sabía qué ir al fin de semana. Pero además todos los conocen. Si venía, pero ven a cenar. Que vea el show y se cena y después se va a su casa. Porque él es de por ahí. No voy a decir dónde. Porque basta de datos. Pero está, nada, ya está, fue. Pero pará, le preguntaste por qué no fue. No. Porque no me lo dijo a mí. Voy a ir. Se lo dijo a mi productor. Bueno, entonces no es que tenía un compromiso con vos. No habían arreglado. No, 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 pero yo lo esperaba porque le había dicho que iba. No importa, ya está. Estamos ilusionada. Ya está, chicos, ya está. Pero para mí, si no te dice a vos directamente, yo no lo asumo como un compromiso. No, no me lo dijo directamente. Tampoco me plantó. Es un amor, es un caballero. Pero ya está, porque yo lo esperé el fin de semana. Porque yo pensaba que... Si realmente te interesaba, le mandabas un mensaje y le decías, venís. Pero él no iba a venir porque yo soy muy charlatana. Ya conté todo que me iba a encontrar con él. Y él no quiere que yo cueste. Entonces la cagaste vos. Sí, yo te lo acuerdo. Bueno. Todo lo tengo yo. Bueno, y usted fue a, ¿dónde el viernes? Al Club de la Serpiente. Sí. Y usted...